Regresamos a la transmisión en la asunción Ixtepec de Simatlán de Álvarez, en donde se está manifestando un fuerte incendio que ha consumido más de 800 hectáreas. Estamos con las mujeres que son las que están esperando a sus familiares, a sus esposos, a sus hermanos, a sus hijos. Coméntenos, ¿una de sus familias está en este momento combatiendo este incendio? Sí, mire, claro que sí, mi esposo Reynaldo González subió desde ayer aproximadamente a las 6 de la tarde para acá, para la comunidad asunción. Nosotros somos de San Bernardo Ixtepec, pero asunción de nuestra agencia, esa agencia de San Bernardo. Entonces, mi esposo se solidarizó y subió ayer, regresó hoy a subir de casa a las 6 de la mañana, descansó dos horas y a las 9 de la mañana nuevamente se trasladó aquí a esta comunidad para seguir apoyando a acabar con el incendio y también en el traslado de los víveres del agua, sobre todo, y de algunas necesidades propias de la misma situación que estamos viviendo. ¿Ya regresaron? Ahorita acaba de regresar, pero nuevamente vino nada más por tortas y agua y volvió a subir para seguir trabajando sobre lo mismo. ¿Qué se requieren en estos momentos? Vemos que se están preparando alimentos, pero se requieren más alimentos, más víveres. De la canasta básica, como es aceite, arroz, fríjol, si fueran tan amables. También para los que regresan del incendio bajan bastante deshidratados, entonces los pudieron apoyar con sueros, sueros, gatorade, o bebidas energizantes, sobre todo para rehidratarlos porque bajan muy ya deshidratados y cansados, entonces esto los reanima un poquito más rápido para poder entrar nuevamente al siniestro. Sí, mucha gente, más de 6 horas de trabajo, 8 horas, algunos hasta 24, ya confiaron que están metiendo en el juego. Él ya estuvo, ya tiene ahorita aproximadamente 18 horas en activo dentro de lo que es el incendio. Bien, hubo una alerta para deshidratar a la comunidad porque ya el juego se está acercando a la función Mixtepec. Se evacuaron algunas casas, pero otras siguen ahí, las familias continúan dentro de sus viviendas. Miren, ahorita lo que están haciendo las familias es trasladar sus bienes básicos, sus animalitos, su ganado, y se están concentrando en lo que es el centro de la comunidad, ya que en las casas aledañas a la población es donde ya se están consumiendo algunos, sobre todo los ranchos que quedan dentro de lo que son las inmediaciones del terreno agrícola. Sí, 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 ya, este, ya, claro que sí, este, o quiere torta, o quiere lentejitas con arroz, ¿sí? Sí, son los pobladores de la asunción, ¿sí, café, se llama? Sí, café también, ¿quiere café? Están atendiendo y siguen esperando la ayuda también, vemos que es mínima la ayuda, no únicamente han llegado algunos elementos de la Secretaría de Defensa Nacional, pero se requiere protección civil, se requiere seguridad pública, se requiere todo el cuerpo, todo este gabinete de seguridad del gobierno del Estado de Oaxaca que todavía no llega a este. Sí, mire, sobre todo los bomberos, que si fueran tan amables de apoyarnos, ahora sí que la exhortación a Salmón Jara, si nos alcanza a escuchar, al licenciado le pedimos humildemente el apoyo, ya que esto es un daño colateral, no solamente se ven afectados los de la comunidad, sino que todos nosotros, todos los pueblos circunvexinos, todo el Estado, incluso a nivel mundial, por lo del impacto ambiental que esto lleva y el calentamiento global, que ahorita se agudiza más con el calentamiento de estos incendios que se están dando en el Estado de Oaxaca. Muchas gracias a mí, es su nombre, me dejamos seguir trabajando. Sí, claro que sí, soy Maribel Bernardo Narciso, a sus órdenes todos ustedes, estamos aquí para colaborar y donde se pueda apoyar, aquí estamos. Muchas gracias, pues son las mujeres que están sirviendo el café, los alimentos, para toda la gente que está regresando a combatir este juego que está exactamente controlado. Hay algunas partes que ya se ha controlado, pero la mayoría, la mayoría, la extensión no ha sido controlada y continúan esperando la ayuda. Hace rato platicábamos con el presidente, la gente de este poblado y también con algunas pobladoras que son las que están enviando esas alertas, pues que la ayuda no llega al 100%. No hay helicóptero que ya se ha solicitado también a través de las redes sociales, no están llegando los víveres a este lugar, las herramientas, el recurso humano, que es muy importante para poder combatir este incendio que tiene más de 800 hectáreas, que se ha consumido entre flora y fauna. Esta es la realidad de las comunidades que pasan por estas tragedias, como ocurrió recientemente allá en Tlacolula, de Matamoros, en las comunidades de Quiavidí y también en Huilá, donde lamentablemente hubo pérdidas humanas. Y nuevamente la emergencia ahora en este poblado aproximadamente en camino se hace una hora y veinte minutos, hora y media, para poder llegar a este punto que es el casco de esta comunidad, pero el incendio está a una media hora de camino, cuarenta minutos a pie. Entonces, al llegar a este punto pudimos observar la altura de las flamas. Se han controlado lo que nos indica, porque ya estaba en riesgo la población para que se extendiera el incendio a este punto. Algunas personas, como os comentan, han estado bajando sus bienes, sus pocos bienes que tienen, como usted puede observar, y los están bajando. Otros continúan en sus viviendas, pero también algo muy importante, y también para el tema de salud, es el humo que se percibe de este incendio, que también hace mucho daño. No vemos tampoco alguna brigada médica por parte de los servicios de salud de Oaxaca. Es decir, hay ausencia de la autoridad estatal en este lugar. Únicamente podemos observar que hay elementos de la Secretaría de la Defensa en este punto, que son los que se encuentran aquí, en el plan GN, en asistencia de la Guardia Nacional. Y ellos son las personas que vienen descendiendo del combate al incendio. Como usted puede observar, con muchas carencias, únicamente tienen un machete, una sudadera, un paliacate, con lo que enfrentan este voraz incendio que ha consumido más de 800 hectáreas aquí, aquí en la Asunción. Y hay un riesgo también de que se pueda extender a otra comunidad, San Pedro del Alto, me parece que es el hombre de la comunidad que también se encuentra en riesgo si continúa avanzando este incendio. Vamos a caminar para poder observar cómo se encuentra también parte de lo que es la agencia. Aquí es el punto de concentración, el incendio en el puerto está ubicado más o menos a 40, 45 minutos. Más o menos nos podrías indicar caminando qué tiempo se haría para llegar a la zona de siniestro. En el caso de que ya no... 30 minutos. 30 minutos caminando y en vehículos sí se llega en unos 10. Pues no, no llega tan lejos del vehículo. No llega, hay que caminar. Ajá, hay que caminar. ¿Cuántas horas trabajando, cuántas horas de trabajo llevan ustedes? No, pues ya casi todo el día. ¿Exhaustos ya totalmente? Sí, ya, queriendo descansar. ¿Qué se requiere, aparte, pueden ustedes veros que con un machete están combatiendo, algunas se requieren más herramienta? Sí, pues este, rastrillos, porque está muy feo ahí, no se puede maniobrar tanto. Se necesita unos rastrillos y unas máscaras, porque ya ves que no le están robando. Mucho, ¿no? ¿Cuántas gentes hay ahorita trabajando todavía allá arriba? ¿Señor sabe? 100. No, todavía muchos allá. Varios. 100 hombres y cero feministas. Cero feministas. Bien. Muy bien. Pues esta es la realidad de lo que no informan en la capital huaqueña. Se requiere, pues, de mucha ayuda. Sí, de mucha ayuda. De mucha ayuda. Y están esperando. Hay dos puntos, nos informan de acopio. Uno es directamente traer los víveres o las herramientas que usted pueda venir a dejar aquí a la Asunción Nochesquita, a la Asunción Vistepec, discúlpeme. Y la otra es allá en la iglesia de Simatlán de Álvarez. Hay otro punto de acopio ahí con el padre Aureano Díaz, que es el que está atendiendo ahí también esta situación. Y, pues, se requiere, se requiere de la soledad. Hay muchos víveres. Muchos víveres. Agua, sueros, todo lo que usted pueda mandar, pan. Bueno, la misma plantada. Toda la pequeña ayuda que usted pueda dejar en nuestros puntos, aquí va a llegar. Y es muy importante que nuevamente los pueblos de Oaxaca se solaricen con los hermanos de esta comunidad de Simatlán. Vamos a continuar este recorrido. Muchas gracias por el testimonio. Y hoy vamos a seguir observando esta emergencia que no ha descansado en la Asunción Vistepec. No solo hoy, esperamos mañana y continúe el apoyo por parte del gobierno. Y no nos dejen. Agradecemos de verdad igual a la gente de Estados Unidos. Personas que tienen estado comunicando igual de páginas. Incluso en la página de Paisano a Paisano, que gracias también a la página de ustedes, se ha estado haciendo viral, ¿verdad? Y nos están apoyando, nos están dando información. Y nos agradecemos. Y ahora agradecemos a todas las personas que nos están apoyando aquí. A las mujeres que igual desconozco a las personas. Pero están apoyando en hacer cortas, café, para las personas que van llegando. Porque así como llegan, están subiendo, ¿no? No son, este, solo de, no, no, este, no, no pueden quedarse allá todo el día o por toda la tarde, ¿no? O sea, si vemos que están llegando más los otros medios. Sí, sí, sí. Pero gracias a esto. Yo creo que hay algo que me marca y que me va a quedar una experiencia para mí. Cuando yo hago decir. En el caso de la huérdida, la huérdida se le decía, abordemos, abordemos todo esto. Ya no, ya no le sigamos, nos hemos convencido. Pero las agallas, el amor a tu pueblo, siendo mujer, no teniendo las mismas fuerzas que una persona que está siendo capacitada. Diga, no me voy, me quedo porque amo a mi pueblo. Y lograron sofocar esa parte. Cuando dices, se pueden hacer las cosas mentalmente y por impulso a veces se logra, ¿no? A veces no hay que arriesgarnos mucho, que es algo muy importante que le pido a toda la población de Asunción, que no se nos arriesga mucho, que se pueden perder algunas hectáreas. Pero lo que menos podemos perder es una vida que nos dolería. Y sabemos que hay recursos y sabemos que hay un fondo de gobierno. Tendría que tener un fondo, el gobierno estatal, para este tipo de cuestiones. Sabemos que Oaxaca es uno de los estados con incendios muy constantes, los cuales ahorita ya nos reportaron. Y agradecemos muchísimo a las personas que compartieron. Y que no nos dejen solo, que sigan compartiendo. Es algo muy importante para que la población siga teniendo esa garantía. Son las opiniones que estamos escuchando en estos momentos desde la zona de emergencia. Han llegado más llegadistas. ¿Cómo están? Buenas noches. Viene usted llegando de la zona del incendio. ¿Cómo se encuentra este lugar? ¿Nos puede dar su testimonio, por favor? Bueno, pues ahora sí que en esta parte que le dicen la carretera, hasta la cumbre ya está controlada el incendio. Pero este lado donde está la telesecundaria que fuimos, hay una parte que llega al río. Bueno, ahí hay compañeros de Santa Catarina y de aquí de la Asunción que tienen una barricada que se puede parar el fuego ahí donde está un arroyo. Pero sí están, lo que temen es de que haya agarrado otra barranca más allá, por allá arriba, por donde le dicen la galera. ¿Hay riesgo todavía en esas zonas? Sí, ahí hay personal de acá del pueblo que nos comentaron que ya lleva desde el día de ayer. No han bajado y no pudimos llegar hasta allá. Porque ahora sí que de noche no conocemos el camino y sí se nos hace un poco difícil entrar en moto. ¿Se viene voluntario también? Sí, en Simatán. ¿Alguna petición a las autoridades que se requieren más de recursos humanos, materiales? ¿Cuál sería en este punto para poder controlar el diseño que continúa avanzando? Pues yo creo que más gente, más vehículos todoterreno. Razers, los que tengan razers, los que tengan motos de montaña o de enduro, que son las que pueden subir hasta allá arriba sin problema. Y pues que no dejen de mandar víveres y que sigan difundiendo esto en las redes sociales para que podamos sofocar este incendio. También se necesitan radios porque hay mucha gente que está incomunicada y no hay una manera de cómo comunicarse entre las montañas. Entonces, ahorita nada más por nombres de las comunidades, de lo que es el rincón, de la función, de esa parte de Peras, de San Bernardo, son las personas que estoy... Así que por nombres nada más díganle que estamos bien, somos una brigada de siete, de seis, eso nos iban diciendo. Pero sí, ahorita pues sí se necesita una comunicación más en forma para que las demás brigadas de las distintas comunidades que están acá se puedan comunicar. Hay personas que nos mencionaron hace un rato que hay una persona que se llama Carlos, me parece. No sabían nada de él, ya estaba grande, él y su hijo. Nos llegamos a una parte de ahí de la cumbre que nos dijeron que ahí estaba. Estaba bien, que no había ningún inconveniente. Y pues, como te digo, radios son los que... La comunicación ahorita no son los factores importantes. Sí, hay señal, pero hay muy esporádica. Bien, le agradezco mucho por que descanses un ratito. Gracias. ¿Y a usted? ¿Su nombre me regalan? El Pusantana de San Bernardo. Ok, muchas gracias, Rubén. Pues seguimos, seguimos en esta brigada. La gente está arribando a este punto ya para tomar sus alimentos, descansar. Y las familias pues en espera, en espera de sus familiares. Del otro costado se encuentran los elementos de la Guardia Nacional, que son los que están pues también ya en este punto con el plan DN-III. Y las familias, ellos están aquí en este momento. Bueno, la gente está llegando la información que la gente de la fraternidad está teniendo apoyo ahora. Le agradezco a las personas que compartan esta transmisión para que la sociedad oaxaqueña principalmente se celebrice con el pueblo de la Asunción, Vistepec, que se encuentra pues en esta emergencia, en esta crisis, por este fuerte incendio que ya tiene más de un día y que ha consumido más de 800 hectáreas. Este es el dato que tenemos, la ayuda pues es muy poca y necesitan, usted ya escuchó, más herramienta, más recurso humano. Son personas que están combatiendo con el poco material que pueden, requieren mascarillas, requieren la ropa adecuada ya que ellos están únicamente con su sudadera. Hay un palacate con un machete, con una pala y aquí entra el cuestionamiento a las autoridades estatales principalmente. ¿En dónde está todo ese recurso millonario que reciben para atender estas emergencias? ¿Dónde se encuentran los elementos del Gabinete de Seguridad? ¿Dónde se encuentran los nuevos nombramientos en protección civil? ¿Dónde se encuentra el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública? ¿Dónde se encuentran estos elementos que están para esto en su misión y en su trabajo? La verdad es que aquí, en este pueblo, no se encuentran únicamente, les repito, unos elementos de la Guardia Nacional que son los que están, pues, haciendo presencia en este lugar y los que están combatiendo el incendio, pues, es el pueblo, el pueblo de la Asunción Vistepec. Continúan llegando los brigadistas, los pueblos de este pueblo que está combatiendo este incendio ya por varias, varias horas. Muchas mujeres, muchos, muchas, muchas, muchas mujeres continúan en espera de sus familiares. Entonces, aquí tienen que llegar, aquí tienen que cruzar este lugar en donde ya los esperan con un café y con un pan después de estar varias horas en un desgaste físico tremendo entre el fuego, el calor, y en esos momentos comienza a ser frío en este lugar. Esta es la realidad de los pueblos de Oaxaca, diferente a lo que se dice en estas tribunas políticas estatales. En unos momentos estaremos dando seguimiento a otros testimonios sobre esta emergencia aquí, en la Asunción Vistepec de Oaxaca, en Pidat, en último lugar en desarrollo. Mi nombre es Aida Hernández, estamos en vivo, en vivo, llevándoles esta noticia lamentable sobre otro incendio de gran magnitud que se registra en los valles centrales de la entidad oaxaqueña.